¿Qué pasa con el plan laboral de la Universidad de Madrid? Pues todo comenzó hace ya más de cinco meses. No sabía bien lo que iba a hacer por el plan laboral. Tenía que buscarme unas ideas o por lo menos confirmar las intuiciones que había recibido. Poco a poco vino la idea de ponerse en marcha para aclarar la situación y llegar a ese punto en el cual se sabe mejor lo que tiene más sentido y lo que puede hacerme más feliz en la vida. ¿Os importa si hago yo un té y después vuelvo? Bueno, después de este periodo de reflexión ha comenzado el periodo de confinamiento, que hemos todos conocido. Yo estuve en ese momento en Alemania, en Leipzig, que es una ciudad más al sur de Berlín. Y este periodo fue para mí, por lo menos, muy interesante y muy positivo. Me ha permitido leer un montón, mirar muchos documentales y también me puse a meditar diariamente, lo que me llevó también a rezar de nuevo. La idea de Santiago de Compostela se ha impuesto de manera natural y directa. Así que solamente tenía que organizarlo todo porque saliendo de mi pueblo de origen sería más de tres meses. Y eso no se puede hacer como ir de compras al súper. Entonces, he podido utilizar el último mes de confinamiento para preparar la lista de material, el trayecto integral desde el norte de Francia, más al sur, más al norte de París hasta Saint-Jean-Piedeport. El 5 de julio me puse en marcha día tras día, semana tras semana. Al final, más de tres meses, más de 2.500 kilómetros, puedo decir que sí. El proyecto es un éxito. Mucho que todavía me queda que entender, como si fuera tú, de cierto modo. La experiencia tiene que difundirse y aclararse. Pienso que he podido hacer una experiencia concreta, física, de lo que es la fe. Que cuando tu cuerpo te está diciendo, no puedo, ya no puedo, estoy cansado, estoy agotado. Pero que te quedan nueve, diez, catorce kilómetros para alcanzar una meta que te pusiste. Se encuentra la fuerza. Está saliendo esta energía, esta motivación de un lugar que te parecía inexistente antes, pero que se encuentra a través del hecho de caminar. Se dice mucho, eso lo he escuchado un montón, el camino se hace caminando. No es tanto la cosa sobre la cual tienes tus pies, sino la cosa que vas experimentando. Me ha traído, yo diría, un sentido más concreto de lo que puede ser la fe, y no tanto un concepto así, así teorético. He vuelto a tener una relación más viva, más potente adentro, que me proporciona alegría, sino también paz interior, y que me da ganas de combatir en el entorno actual, que no es tan fácil. Me da ganas de avanzar y de seguir planeando cosas para alcanzar lo que realmente me pueda ayudar a tener una vida más alegre, con más sentido.